Bien, en el siguiente caso esta figura describe la posición de dos planos inclinados el uno, el de la izquierda tiene un ángulo teta menor que el ángulo alfa que describe el segundo plano inclinado son dos pendientes diferentes entonces, vamos a suponer que hay dos bloques que van a ser soltados simultáneamente desde este punto, llamemos O desde la cúpula si despresemos la fricción entre los planos y el bloque y sabiendo que el punto del suelo se encuentra a una altura H o sea, esta es una altura H entonces cuando los bloques pasen por la posición ubicada a la mitad de esa altura es decir, si esto es H la mitad de H más o menos tiene por aquí digamos que entonces cuando pasen por este punto digamos que sea P y este punto digamos que es Q nosotros tenemos que responder una pregunta ¿cuál cuerpo tardará más en pasar por esa posición respectiva? en el caso de este bloque P y en el caso de este bloque C aquí les va a tomar un determinado tiempo en recorrer esta distancia vamos a llamarla distancia OP y la otra distancia OQ van a tener que recorrer eso entonces una de las preguntas es ¿cuál tardará más tiempo en pasar por ese punto? otra pregunta es determinar ¿cuál cuerpo tendrá mayor rapidez cuando pasen por esos puntos? si el bloque que pasa por P o si el bloque que pasa por P ¿cuál tendrá mayor rapidez? y la última pregunta es determinar ¿qué cuerpo cuál cuerpo cuál de los dos desarrolla mayor aceleración? piensen ustedes que este es un problema clásico de un bloque por un plano inclinado la aceleración es constante la aceleración es constante depende de la gravedad y del ángulo de inclinación claro pero si comparamos la aceleración de este bloque con la que va por la otra pendiente son distintas la pregunta es justamente determinada ¿cuál de los dos baja con una aceleración mayor? empecemos por esta última pregunta entonces para ello ustedes les digo bueno si el sistema de referencia es inercial y está en observador en el suelo entonces yo elaboro el diagrama del cuerpo libre entonces dice el diagrama del cuerpo libre del bloque que se mueve vamos a poner aquí pista OX vamos a poner que esta es la pista OX esta es la pista OX entonces cuando se mueve por allí vamos a ubicar nuestro bloque algo así entonces ponemos ¿qué cosa? el peso la normal y nada más siempre hay que poner esto en dirección desplumada ¿no? y nuestro sistema de referencia XY y la vamos a poner X a lo largo de el plano o X eso es el eje de la C y Y perpendicular entonces si establecemos esos ejes XY pues fíjense cuando tomamos por aquí la dirección desplumada y controvisamos que esto es el eje de la Y estas dos líneas perpendiculares respectivas a estas dos que están en color negro reflejan este ángulo teta entonces el ángulo teta en cuestión del plano de la izquierda es esto entre el peso y el eje de la Y y ahí entonces que el peso o las componentes del peso en nuestros ejes respectivos van a ser en el caso de la Y MG coseno y en la otra componente X MG por el seno entonces de aquí dado que este bloque en el sistema se mueve con una aceleración hacia abajo ¿verdad? que es la que estamos tratando de buscar entonces la aceleración me da lugar que hay una fuerza neta en esa dirección o sea yo digo sumatoria de fuerza a lo largo de X es la masa por la aceleración en X y la única fuerza es MG seno de teta dado que esto es MA entonces se simplifica M entonces la aceleración es independiente de la masa cuando en este caso no hay fricción entonces vale el producto de G por el seno de teta esto es la pista OX si eso lo compara con el otro bloque que va por la pista digamos desde O hasta Y esa aceleración también es constante pero va a depender del ángulo alto entonces si hacemos un análisis en el diagrama de cuerpo libre y mojemos aquí diagrama de cuerpo libre para el bloque que desciende por la pista O Y entonces ahí ponemos nuestro bloque el peso en dirección de plomada la fuerza normal y la descomposición que tenemos que hacer el peso en XY tomamos ahora nuestro eje XY y la aceleración de este bloque hacia abajo nuevamente ese ángulo alfa debe estar reflejado entre el peso y el eje de la Y entonces tenemos sumatoria de fuerzas igual voy a repetir esto voy a repetir esto del ángulo alfa ¿sí? porque cuando uno empieza y ve esto por primera vez no es tan sencillo miren la manera de hacer eso es condición de perpendicularidad entonces ustedes trazan dos líneas la voy a poner esta de color negro la pista del plano inclinado y la horizontal del suelo entonces ustedes trazan la línea de plomada que vendría así en color azul vertical de plomada de vertical al suelo así está cuando el peso de la vea y la otra línea perpendicular elegir aquí a la pista en este caso es el plano inclinado esas dos rectas azules deben contener el ángulo que forman esas dos rectas negras entonces este es el ángulo inclinado que los hace así muy rápidamente entonces una vez visualizado porque sale alfa allí ustedes obtienen las componentes en X bueno en X sería Mg seno de este ángulo porque esto vendría a ser el cateto opuesto alfa y este de aquí vendría a ser el cateto adyacente alfa que lleva a acompañar la función coseno y entonces diríamos sumatoria de fuerzas a lo largo del eje de las X que está en plano es la masa del bloque que no tiene por qué ser estos bloques pueden ser de masas distintas esto puede ser una masa M1 esto una masa M2 pero como ustedes dan cuenta siempre la masa se cancela no depende de la masa entonces ponen aquí la masa de este cuerpo por aceleración y aquí como esto va hacia abajo ponen positivo en esa dirección que sería MG MG seno igual MA entonces se cancela la masa y entonces la aceleración es E por el C pero la diferencia con la de acá es que esta era por el ángulo teta y esta es para el ángulo alfa así que esta es aceleración de la pista O Y entonces lo último que tienen que hacer es comparar si ustedes comparan teta con alfa y ven que teta es menor que alfa el siguiente paso es valorar la función seno de teta y seno de alfa como seno crece desde cero hasta uno entonces claro el teta es menor que alfa pues el seno de teta es menor que alfa es el seno de alfa recuerdan eso si ustedes valoran el seno de cero ¿cuánto vale? cero y el seno de noventa entonces estos valores van creciendo a medida que el ángulo crece el seno va creciendo dado que el teta es menor que alfa entonces el seno de alfa es mayor que el seno de alfa eso los lleva a la conclusión de que de que si el seno de teta es mayor que el seno de alfa entonces la aceleración el bloque la pista o x es menor que la aceleración el bloque la pista o y como la pregunta era ¿cuál cuerpo tiene mayor aceleración? la respuesta es el bloque que viene por la pista más inclinada ese tiene mayor aceleración segunda pregunta ¿cuál cuerpo tardará más en llegar? o sea entiéndase que es tiempo si esto le toma un tiempo en recorrer esta distancia y esto otro en recorrer esta distancia ¿a cuál le va a tomar más tiempo en hacer ese recorrido? en pasar por este punto de altura de chanel la prueba ¿cuál cuerpo? bueno no lo puedo adivinar para algunos puede ser el que tiene más longitud ¿no? para otros podría ser esta pero veamos tiene menos longitud y más aceleración pero eso hay que demostrarlo no es cuestión solo de adivinar entonces ¿qué sugiere usted que hagamos? en el uso de un movimiento de aceleración constante ¿verdad? en el cual estamos involucrados en términos generales si yo digo a ver X es lo que recorre porque X estoy llamando el recorrido a lo largo del plano va a ser igual a la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado ¿sí? como esos cuerpos dicen salen desde el reposo al salir desde el reposo eso es cero entonces este recorrido es un medio de AT cuadrado por un lado ahora díganos ustedes por geometría yo tengo voy con el caso del bloque que está en la pista web va a recorrer esta distancia desde O hasta P y este ángulo vale ¿cuánto? las tetos y esto equivale a la mitad de la altura ¿sí me sigue? entonces si yo esto lo he llamado la distancia de O a P entonces yo puedo decir el seno de este ángulo teta ¿a qué va a ser igual? a este cateto que es H medio sobre este hipoteno que es la distancia ¿de acuerdo? entonces yo puedo decir entonces la distancia que va a recorrer va a ser igual a simplemente H dividido para 2 seno de teta ¿te das cuenta? entonces lo que va a recorrer el bloque en la pista de la izquierda de ángulo teta va a ser ¿qué cosa? esta distancia que es X entonces escribimos esto y sería H 2 seno de teta ¿me siguen? he reemplazado X por esta distancia que vale esto y eso es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado pero yo la aceleración ya la acepto ¿con qué aceleración va? en lo que por la pista O X E seno de teta y entonces ahí yo ya puedo con este análisis cualitativo es decir puedo comparar ese tiempo bueno simplifica 2 ¿qué más? despeja t esto lo pone raíz cuadrada y esto le queda equivalente a H que divide a G por el seno cuadrado ya estamos ahí con el tiempo que le toma el bloque en I desde la distancia bueno la distancia O P esa es la que vamos a cubrir O P ese es el tiempo que le toma un análisis similar nos llevaría a analizar la distancia que recorre el otro bloque desde O hasta Q por esa pendiente que forma un ángulo teta esa distancia está relacionada por el mismo seno es decir hacemos lo mismo yo llego a la conclusión que esa distancia de O hasta Q es igual a H que divide a 2 seno esto es H esto es H el otro H el de la otra perpendicular y por un análisis similar a esto que dije por el lado de la pendiente de la derecha entonces al comparar lo que recorre X que sería H sobre 2 seno de A igual a un medio de la aceleración entonces escribo un medio de la aceleración y cuánto es la aceleración del bloque G seno de A por el tiempo entonces si yo de aquí comparo el tiempo que es la raíz cuadrada de H sobre G seno cuadrado de A digo bueno a ver este es el tiempo de O cubre entonces yo divido esta comunicación digo a ver si yo divido el tiempo del segmento que recorre la distancia O para el bloque el tiempo que recorre el bloque en la distancia O cubo de raíz de H de seno cuadrado de T para la raíz esta que tenemos H que es seno cuadrado de A entonces la regla de A es decir bueno si yo puedo simplificar H puedo simplificar H ¿verdad? y luego a multiplicar medio con medio y con extremos también esa regla la conocen me refiero a los tipos de B de A entonces tienen seno de A arriba y seno de T como esto está en tres raíces hay que sacar la raíz entonces en la conclusión que no me he escrito la que es la relación de los tiempos era que esto daba igual a qué arriba seno de A ¿verdad? y abajo seno de T ahora la pregunta es ¿y esto es mayor que 1 o menor que 1? si es mayor que 1 entonces responde el tiempo de OP que es la distancia que le toma lo que viene por esa pista con respecto al tiempo que le toma y el DOQ si esto es mayor que 1 entonces este tiempo es mayor o sea tarda más tarda más el bloque que va por el pendiente de ambos los tiempos si es menor que 1 entonces tardaría más el 2 entonces todo se reduce o sea que valoremos cuánto es seno de alfa sobre seno de teta y eso ya analizamos hace poco ¿cuál es mayor? ¿el seno de alfa o el seno de teta? como el seno de alfa vale más dado que alfa es mayor que teta entonces esto es mayor que 1 ¿si está claro? entonces dado que esto es mayor que 1 seno de alfa seno de teta conclusión conclusión el que demora más el que tarda más que es lo que habíamos intuido ¿por dónde estamos? por acá es el tiempo de OP aquí está P esto es P entonces este tiempo de OP es más grande que el tiempo que le toma viene de O hasta Q y la distancia ocurre y finalmente ¿cuál cuerpo tendrá mayor rapidez? para responder su última pregunta en el momento que ya pasen por estos puntos respectivos P y Q valorar y comparar esas rapideces ¿cuál tendrá mayor rapidez? sugerencia para yo calcular la rapidez como es un movimiento de aceleración constante ¿verdad? puedo hacer uso de las ecuaciones de movimiento de aceleración constante una de ellas dice si la rapidez es al inicio más dos veces la aceleración por lo que se desplace ¿verdad? entonces si parten del reposo al final de cuentas si yo quiero comparar lo único que se tiene que sacar ¿qué cosa? es la raíz cuadrada de dos veces la aceleración y lo que se desplace ¿no? ¿cómo le hacen las aceleraciones? ¿sí o no? a ver vamos entonces con la rapidez cuando pasa por el punto P ¿te parece? o sea cuando este bloque pasa por P ¿qué necesito saber? la aceleración ¿verdad? ya sabemos cuánto es la aceleración del bloque que va por ese plano que es por el cero de ese ámbito que era θ ¿y cuánto es este desplazamiento? la distancia o P que la tenía yo por algún lado aquí fíjense esta de aquí significa la distancia que va H sobre 2 seno θ entonces si eso lo multiplicamos por H sobre 2 seno θ ¿se fijan? entonces concluye que la rapidez es igual a qué? H por L ¿se cancela el seno? ¿se cancela el seno? raíz cuadrada ¿estás de acuerdo? de raíz cuadrada de A esa es la rapidez muy bien ahora un análisis similar nos conduce a la otra respuesta averiguar si el otro bloque pasa por Q ¿cuándo es la rapidez? bueno sería la rapidez que es la raíz cuadrada de dos veces la aceleración que tenga ese bloque que sería G por el seno de cuánto era de alfa alfa y esta distancia que recorre que le llamamos distancia OQ y la distancia OQ estaba por acá está H sobre 2 0 bien simplifique y lo lleva a que la rapidez por el punto Q es raíz de H o sea es independiente ¿no? es decir uno tiene más pendiente de otro es independiente ¿por qué? bueno aquí digamos si esto está mirando alguien que ya conoce el concepto de conservación de energía ¿no? vamos a suponer que ustedes ya conocen el concepto de conservación de energía bueno no el piso sino más bien acá al nivel del de la posición del P y U entonces la energía potencial que tendría este bloque aquí sería M E H menos ¿sí? porque esto es H entonces esto sería H menos por el lado cuando el bloque llegue a P entonces sería un medio de la masa por la rapidez que es la que tenemos que calcular ¿están de acuerdo? hacer así ¿y la energía potencial? cero entonces de aquí nosotros tendríamos H medio ¿no? cero si la rapidez en el punto P se cancela el 2 y me queda raíz de H ¿sí? y si usted hace el análisis similar para el otro bloque desde Go hasta Q va a llegar exactamente al otro porque va a depender justamente si ambos parten del reposo y van a llegar al mismo nivel toda la energía potencial se va a convertir en energía cinética y es exactamente la misma energía cinética que depende del cambio del igual finito que no se va a convertir que no se va a convertir que no se va a convertir en energía